Bueno, sí, le voy a arrullar, le voy a arrullar, que pase lo que Dios quiera, primera partida del día, está en ese árbol, ah no, que está en el otro, escóndete Isaac, dale con la MP40 Hola, qué tal chicos, qué tal, cómo están, hoy voy a jugar Free Fire Ok, cracks, voy a caer en Catulisticua, le voy a subir volumen porque no se escuchaba, duro Tengo 200 de ping, yo no sé, de FPS, ya se ven las casas, ok, como ven voy a caer en Catulisticua La verdad es que estoy viendo que aquí, en esta casa cayó alguien, y es algo que la verdad a mí no me agrada Me voy, corre como un crack, corre de aquí La verdad es que escuché que agarré un arma, y es lo que no me gusta, montate en el carro Isaac Y vete de ahí, vete de aquí en el carro, crack Sé que esto es un poquito, no sé si lo atropello, no lo pude atropellar Pero, oh, espero que se lance y lo atropello, y lo atropello y lo maté Voy a ir a la última casa que está ya, y voy a ver, si escuchan que hablo duro es porque tengo los audífonos Así que no controlo mi voz, cracks Ya tengo una M1014 Y bueno Casco nivel 1 Y balas de escopeta, pero no las agarro porque me da pereza, ¿no? Balas de cargador, cargador nivel 2, lo voy a agarrar, voy a agarrar el 1 Bueno, escucho que viene Ay, Dios mío, mátalo, mátalo Ni un tiro, le di porque es una escopeta Y si me toca una MP40 Uf, de perlas ¿Te imaginas que digo eso y me toca? Bueno, voy a ver Pero yo primero voy a campear A ver si en esta casa me encuentro una MP40 ¡Una MP40, crack! ¡Una MP40, loco! ¡Qué suerte tengo! Digo, mi voz Ay, no, ahí está Mi palabra Tienen, tienen, tienen suerte, la verdad A ver, 11, 11, 11, 55 Un hecha de 55, pulo 10 Pum, 10 Debe estar muerto 7 de vida El hombre debe estar a 1 de vida Muerto Ok, crack Me está bajando el pin Eso me gusta Primero voy a agarrar este hongo Me está bajando, me está bajando Sigue bajando, crack No, está subiendo, está subiendo ¿Por qué subes, crack? Es que hay un chino que se está acercando a mí, ¿o qué? O alejando, no sé 200 de pin No, ¿por qué? ¿Por qué? No subas, crack Yo estoy pendiente del pin Y no estoy pendiente del juego Así que voy a considerarme a juego Y voy a ganar la partida, crack Yo voy futuro Yo voy al futuro Y esta partida la voy a ganar Bueno, no sé, crack Bueno, ojalá y sí, ¿no? Porque esta es la primera partida del día Se los prometo Y lo dudo mucho que estén viendo esta partida Y si lo están viendo es porque Gane la partida Y fuera de pico que la gane Aunque no voy a comentar mucho Porque no quiero que vaya Porque es la primera partida Así que, bueno Si, ya saben Si ven esta partida Si ven esta partida Si ven este video Es porque gané la partida, ¿no? Aunque dudo mucho Ok A ver si de arriba Nada de arriba Y me voy a caer No te caigas Que era acá Ok Ahí, 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 justico Voy a ver que hay en esta casa Quiero ver este loot Un chaleco nivel 2 Un spa Eh, no sé si agarrarla A ver, botiquín Y sí, voy a agarrar el spa Sí, lo voy a agarrar Sí, lo voy a agarrar Lo voy a agarrar por la M314 Ok Voy a ver que hay por aquí Una Una Es que Yo tengo un cambio de seguro Por la Por la spa Porque me quiero quedar con la MP40 Voy a A Bimasaki Voy a ver que hay en Bimasaki Si hay gente en Bimasaki, ¿no? ¿Dónde está la gente, crack? Allá creo que había uno Sí Y no hay otro más Por ahí Y a ver si le disparo ese Ya se fue Ya se fue De verdad ¿Ya se fue o qué? Le derrucheo Le derrucheo Le derrucheo Le derrucheo Bueno, ya he matado a dos De forma Graciosa Aunque la última kill La segunda kill La verdad no fue Bueno, sí Fue pro Para mí Pues eso es pro para mí Ok, hay gente para allá Están disparando Es de allá, ¿no? De Bimasaki Yo sabía que había gente por detrás Que venía gente atrás Y no sé dónde está Ah, ya está en la casa A ver A ver Ese crack No sabe qué hace con su vida Ojalá y no me disparen de atrás Ya se cayó Después de la masa ¡Epa! ¿Qué pasa? Este no le doy un tiro, crack Y me disparan por detrás Como dije No sé qué hacer con mi vida, ¿eh? Ya me disparan de atrás Y me disparan de adelante Y me disparan de la izquierda Y me disparan de la derecha Y me disparan en Norteamérica No sé dónde me disparan Voy a buscar la M40 A ver, a ver, a ver, a ver Me quito 15 de vida Es que Este es el mejor juego 37 de vida Y lo mato No sé cuánto de vida estaba Y encima me disparan por el mismo lado No sé Crack Aquí termino Haciendo 59 kills Y no gano la partida Y me matan con una pistolita Con una M18 A ver 6 de vida Puro 6 de vida Agarra la 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 ¡Ay! No sé ni qué decir Ahí viene Me rushea Se buguea Se buguea Se laggea el juego No sé ni qué hablar Cracks La M40 La recargo Y le rusheo, ¿eh? Bueno, no No quedo aquí Oh, le disparo Le disparo Le disparo A ver Igual no me disparo de atrás 22 22 22 Muérete 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 22 22 22 Muérete Chamo Se quedó a uno de vida seguro ¿Qué era alguien? ¿Por qué no se murió? No entendí ¿Y la gente que estaba atrás? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se mataron al mismo tiempo los dos o qué? Llegará este honguito No sé Yo voy a ver si hay gente atrás Porque no tengo ni idea Viene un carro Se volteó Se volteó ese carro No le voy a disparar Porque la verdad Tengo 11 balas De AR De, bueno, de laca De laca Y bueno, Crocs No voy a disparar con eso Quiero encontrar armas Balas De AR Esta casa ya debe estar looteada Ay, hay gente, Crack A ver si lo mato con el laca Con un solo tiro Voy a intentar matarlo con un solo tiro No quiero gastar balas, ¿eh? ¿Mataron a Juan de Dios Pantoja? ¿Eso decía más de Juan de Dios Pantoja? ¿O no decía Juan de Dios Pantoja? ¿Un tiro? ¡No! ¿Por qué me disparé? ¡Bastante! Ahora me quedé con 8 balas ¿Por qué soy tan bobo? Tenía que disparar con una sola bala Y listo, Crack Bueno, se los digo a ustedes Pero me lo tendría que decir a mí ¿En qué soy bobo? De tener 1300 balas Ahora tengo Ahora tuve 11 Ahora me la juego Porque viene el tormento Voy a agarrar sus balas Antes de tener 4000 balas Me quedé con 11 Ahora tengo 8 Dios mío Ahora no me la puedo jugar, ¿eh? A rushar gente Bueno Ay, hay uno No me ha visto Gracias a Dios Aunque no sé si dispararle Porque Él se va a mostrar un carro encima Y gracias a Dios Ahí viene otro carro Genial, ¿eh? Genial Yo me voy a este carro Yo me voy a este carro Ojalá y lo hayan matado No lo mataron Porque no dice ¿Ese me está apuntando? ¿O no? Se me dio el carro No, no le disparo No le disparo No le disparo Perdóneme, cracks Pero no lo voy a disparar ¿Hay uno en esa casilla? No, ¿verdad? No, porque yo no voy a nadie A meterse ahí ¡Viene el carro! ¿Ya me vio o no me vio? Como que no, ¿eh? Como que No me vio No me vio Porque si me fuera visto O fuera venido A ver A ver si veo a alguien En el airdrop Sí Hay alguien para allá Pero no lo veo No sé No lo vi No vi bien Si era Fuera de la tormenta Fuera de la zona segura O en la zona segura No vi Creo que era En la zona segura Hay otro ahí Él ya me vio Él ya me vio Pero me tiene que ver Porque sí Porque me mandan Mensajes Estoy grabando, crack Eh Quedan cuatro con vida Y he matado a cuatro Bueno, cinco conmigo Ok, voy a la zona Voy a la zona Voy a la zona A la zona La gente debe estar Por... Mira, un carro ¿Eso es un carro o no? Ok, un carro A una moto, mejor dicho ¿Se bajó? ¡Hay dos carros! Genial, ¿eh? Genial Me encanta Y no me han visto Que es lo mejor Porque me acuerdo Tengo que Agacharme Ok Estoy sudando Estoy sudando Como un cerdo A ver A ver Es que la puntería Que la mejor que tengo Es la mejor puntería Que tengo en la vida Ok Viene otro carro Viene otro carro Por atrás Viene otro carro Por atrás Creo que sí, ¿no? Ah, no Me escuché mal Me escuché mal ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Se va a suicidar Por la tormenta? ¿Qué va a hacer con su vida? Se quedó ya ¿Lo mato? ¿O no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Ya me vio? Quedan dos con vida Queda él y otro más Bueno Ya ustedes son Agichones inteligentes No como yo Quédate quieto Quédate quieto Y lo mato Y te mato Si te quedas quieto Que mato, ¿eh? Así, por favor Quédate quieto Yo voy a la zona segura Yo no me meto en ningún lío Yo soy un chico hecho Y derecho No sé si se dice así Pero yo estoy concentrado Voy a ver si el de la casa Se viene porque Porque quiero Porque Tiene que haber O sea igual Porque no la tormenta Y se viene un carro Pero un carro De reversa No entiendo nada Ah, se me voy por allá Yo aprovecho Aprovecho y se activa otra vez Ah, no Y el otro carro al frente Que no me choque Que no me choque No me ven No me ven Los dos están en el carro Esta es una partida Súper rara La partida más random Y Súper, súper rara La partida esta Ok Yo voy a agacharme Para que no escuchen Mis pasos Porque soy Súper cuidadoso No sé si quedarme por aquí Para que nadie me vea O irme para allá Para esos árboles Yo creo que quedarme aquí, ¿no? Para los árboles ¿Cómo quedan tres personas aquí? Y el otro que estaba ¿Qué cosa? ¿Él tiene una car? ¿Tiene un franco? ¡Está adelante! ¡Ja, ja! Me está persiguiendo No entiendo nada Está allá ¿Cuál gana? No vi cuál ganó, ¿eh? Pero sé Ah, que ganó el otro Ganó el otro El otro El que no tenía la cara Bueno, no sé si tiene una cara el otro Pero El otro El opuesto El que yo dije Que tenía la cara No sé si aquí me llega la tormenta Pero igual Ojalá y no Ojalá Como que sí, ¿eh? Como que sí Oh, sí Me metió un tiro O fue la tormenta Fue la tormenta, ¿verdad? Aquí, aquí No sé qué hacer con mi vida Estos son los momentos Que no sé qué hacer Porque él Tampoco está en zona O sí, no sé Si está en zona, ¿ves? O no, no sé No tengo ni idea, crack Pero lo que sé Es que tengo que ir a rucharle Porque la tormenta me va a matar Bueno, sí, le voy a ruchar Le voy a ruchar Que pase lo que Dios quiera Primera partida del día Está en ese árbol Ah, no, que está en el otro Escóndete, Isaac Dale con la MP40 MP40, crack Headshot Se muere por la tormenta Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Esa partida O sea, que la verdad Fue de 5 kills Pero mereció la pena La verdad Fue buena la partida La segunda kill que hice La verdad Me dio risa Y la primera también Bueno, la verdad Me gustó esa partida 3.000 likes Para si quieren Otro video Así Así Jugando Como un pro La verdad Y bueno Compartan con sus amigos Este video Y Suscríbanse Adiós